Y así suena de su amigo La Diferencia de la Mixteca Y así suena de su amigo La Diferencia de la Mixteca Y así suena de su amigo La Diferencia de la Mixteca Y así suena de su amigo La Diferencia de la Mixteca Y así suena de su amigo La Diferencia de la Mixteca Suave, suave, suave La Diferencia de la Mixteca Allá para la gente San Martín Pérez No se me quede atrás a Miguel Aguacate No se me quede atrás a Miguel Aguacate Para toda la gente de San Quindín y hasta la paz Baja California No se me quede atrás a Miguel Aguacate